En ciudades como Nueva York, donde todo en los supermercados es ecológico, orgánico, juntar productores con consumidores directamente, evitándote las grandes superficies y los circuitos de distribución, que lo único que hacen es machacar a los campesinos, a la gente que trabaja en el campo, poder venir aquí y poder hablar con la gente que directamente está trabajando sus huertas o que está haciendo sus bizcochos y te puedo contar lo que lleva. Creo que eso es un plus añadido para el consumidor que es importante. Hay una parte que a mí me parece que es como demasiada moda y que tiene que ver con los sellos ecológicos que cuestan mucho dinero, que hace que el producto se encarezca también y que puede parecer como una historia muy pija de quiero mi sellito ecológico. Es muy estricto porque esto viene vía la Comunidad Económica Europea, luego va por países y luego va por comunidades. Entonces tienes que reunir unos requisitos bastante extensos y de calidad, de que tu terreno esté totalmente limpio, de que el agua que utilizas esté limpia y de que las semillas originalmente son certificadas ecológicas. O sea, tienes que reunir muchísimos requisitos. Es ecológica porque las colmenas están tan lejos que las abejas nunca llegan a posarse en un cultivo industrial donde se usan pesticidas o hay transgénicos. Lo importante para nosotros es colocar las colmenas muy apartadas en el bosque, pero siempre que haya unos 3-10 kilómetros alrededor en los que no haya civilización, en los que no haya cultivos. Todo lo que traemos es pesca del Cantábrico, está todo sobao a mano, son anchoas y bonito. Las anchoas, por ejemplo, las limpian una a una, a mano. Molemos, maceramos, cocemos, fermentamos. Bueno, ya han batallado, es mecánico, pero bueno, es casi todo el proceso muy artesano, muy manual. Hombre, el beneficio sobre todo lo tiene el consumidor, porque es el que se ahorra el dinero que se lleva el intermediario.